Este sábado en el barrio 21 de enero del municipio de Higüey, en la provincia de La Altagracia, se vivieron momentos de terror. Un hombre identificado como Miguel Ángel Pelier Sedano, de 28 años, asesinó a seis personas, incluyendo a su esposa, Angélica María Acosta. El agresor, al salir de la casa donde acabó con la vida de su concubina, antes de ser abatido por la policía, asesinó a otras cinco personas. Según algunas versiones, el hombre había sido un paciente psiquiátrico y llevaba un día ingiriendo bebidas alcohólicas. Tuvo años atrás problemas mentales, aparentemente tuvo un desequilibrio y cometió varios errores hechos lamentables. Hasta donde yo tengo conocimiento, él salió anoche a consumir bebidas alcohólicas y no puedo decir qué más, porque en esta ocasión yo no lo vi, pero sí tengo conocimiento de que consumía estupefacientes. Entonces, dígame usted, se juntaron tres bombas explosivas, alcohol, estupefacientes y problemas mentales. Poco hizo esa persona. Otras siete personas resultaron heridas, incluyendo un hijo de la pareja, también dos policías, pero estos, al accidentarse el vehículo donde era trasladado el cadáver del homicida. Para Objetivo 5, Janet Fernández. El presidente de la República, Luisa Binadera, agota este fin de semana agenda de trabajo en Santiago. Este sábado, en medio del acto de entrega de 60 viviendas por la Fundación Rancheros Unidos del municipio de Sabana Iglesia, indicó que su gobierno se encamina a lograr en un mes el nivel de vacunación contra el COVID-19 que alcanza Estados Unidos. destacó, además, el crecimiento de un 34% del sector Zonas Francas y la recuperación del turismo con la llegada de 500 mil turistas en este primer semestre. Si seguimos como vamos trabajando, yo espero en un mes alcanzar el nivel de vacunación que tiene actualmente Estados Unidos. Y empezamos, somos uno de cinco países en el mundo que facilitamos también una tercera dosis para blindar todavía más. En su segunda actividad, el mandatario entregó 1.300 títulos de propiedad a familias del Distrito Municipal de La Canela. Destacó que los beneficiados se convierten en entes de crédito. Lo que facilita enormemente, como dije anteriormente, el acceso a crédito que le permitan a ustedes poder mejorar sus viviendas o emprender un negocio. Luego, encabezó la inclusión al circuito 24 horas y la colocación de luminarias en varias canchas del Distrito Municipal de La Canela por la empresa de electricidad del Norte de Norte. Finalmente, entregó a los residentes del Distrito Municipal Santiago Oeste un acueducto. Desde Santiago, para Petitivo 5, Jenny Acevedo. Al menos 70 indocumentados de nacionalidad haitiana fueron entregados a la Dirección de Control Migratorio en Elías Piña, tras ser apresado la madrugada del pasado sábado en Nasua, cuando se transportaban en dos guaguas del transporte público de la referida provincia hacia Santo Domingo de manera ilegal, ya que ninguno de ellos portaban documentos que acrediten su estadía en el país, de acuerdo a un informe de la Policía Nacional. Estoy sin muerte, sin bañarse, tengo hijos, estoy embarazada de todo. Danilo Cabrera de los Santos y Davis Álvarez Caraballo, conductores de las unidades, fueron detenidos en el chequeo policial de la salida a su abaní y al revisarlo se encontró en el interior de los vehículos 76 pasajeros procedentes desde Haití, entre ellos 25 mujeres y 9 niños de diferente sexo. No, porque no estamos haciendo una red legal, porque nosotros hay un pasajero y eso es un transporte público. Yo me agarro 3 mil pesos, tengo hijos. ¿Cuánto tu papás te has llevado? 8 mil. ¿Hasta dónde? Hasta 15 de Azo. Las autoridades migratoria en Elías Piña informaron que los indocumentados, los choferes y los vehículos serán sometidos a la acción de la justicia para los fines de ley correspondiente. Sandy Familia, Objetivo 5. Este domingo se celebra el Día de los Padres en el país. Para algunos establecimientos formales o informales, la celebración de este día no representa un aumento significativo en sus ventas. Hay algo de público, pero hay algo de público persiguiendo las ofertas que no tienen que ver con el padre, porque cada día el Día del Padre va menos. Bueno, una vez más te puntualizo, es más influyente en venta para los dominicanos, un fin de semana largo cualquiera, que un Día del Padre. Ha estado un poco lenta, porque en realidad tú sabes que el padre es muy tomado, muy poco en cuenta, ¿verdad que sí? A veces las mujeres suelen regalar una cartera, una correa, algo que les cuente menos de 400 pesos. No, no, no. ¿A la venta? Esto está lento, mamá. Bien lento. Esto está bien lento. Otros herentes de tiendas fueron más optimistas con las ventas, mientras algunos ciudadanos se motivaron a comprar por las ofertas. Y algunas otras cosas también, porque también solamente nos ropa les regalan, les regalan bebidas, les regalan vino y eso. Mi padre está muerto para amistades y hermanos y para mí también. Le estoy comprando un regalito al papá de la niña. Siempre esperan algo para estas ocasiones. Hay que motivarlo con algo. Hay quienes optaron por aprovechar ofertas vía online para agradar a ese ser querido que llaman papá. Para Objetivo 5, Janet Fernández. El diputado reformista Pedro Botello mantiene en pie el anuncio de la realización de una marcha hacia el Congreso Nacional el 16 de agosto, en demanda de la entrega del 30% de los fondos de las AFP a los trabajadores. Mientras, el Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados advirtió que acusará formalmente al legislador por incitar a hechos violentos contra el Congreso. Por esto fue citado por la comisión para el próximo lunes. La diputada instructora le notificó justamente la investigación que ella llevó, la que nos presentó a nosotros y es justamente lo que vamos a conocer este lunes para entonces definitivamente tomar la decisión en el hemiciclo. Vamos juntos al Congreso, al Congreso Nacional el 16 de agosto, fecha en que se van a posicionar los bufetes directivos de ambas cámaras. Ellos dejan todos sus escritos y nosotros nos abocaremos a analizarlo punto por punto y eso será parte de la motivación en el informe que la comisión deberá rendir. Mientras, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, rechazó la propuesta de la Asociación Dominicana de Profesores de que se restablezca el mecanismo de reparto en el sistema de pensiones de los afiliados a las AFP, por considerarlo que sería un retroceso en esa conquista de los trabajadores. El Consejo Nacional de la Empresa Privada ha reiterado que el sistema de reparto es un fracaso en todo el mundo por ser insostenible en términos económicos. Para Objetivo 5, Osiris Mora. La demora de los tribunales en el envío de la Orden de Libertad suele ser la principal causa que extiende hasta por nueve meses más el castigo de muchos reos. No solamente es un faldo para el sistema carcelario, es una grosera violación al derecho fundamental de ese privado de libertad. La gran mayoría se debe a la ineficiencia que tiene la Procuraduría de la República en su departamento de dirección de prisiones. Como solución, el presidente de los abogados recomienda la implementación de la tecnología. Es simple y llanamente el establecimiento de una base de datos y de que los autos que emita el juez de la ejecución de la pena, luego que haya una decisión definitiva, ordenen la libertad ejecutoria a fecha cierta. Surún Hernández además llamó a las autoridades penitenciarias a restablecer las visitas en las cárceles suspendidas por la pandemia. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto a la Alcaldía de Santo Domingo y la Compañía General de Seguros, realizaron una jornada de plantación de 200 árboles en el tramo litoral del malecón de Santo Domingo. Esta jornada forma parte del Plan Arbolado Urbano que impulsa a la Alcaldía del Distrito Nacional y otras instituciones. La General de Seguros arriba a sus 40 años de fundada. Sus autoridades manifestaron el compromiso de construir y proteger el medio ambiente, realizando jornadas de reforestación. Las instituciones participantes afirman que en el entorno y la protección del medio ambiente es una responsabilidad de la sociedad y de las empresas, tanto públicas como privadas. Para Objetivo 5, Rosemary Subén. Circula en las redes sociales un video donde un reo en la cárcel de La Victoria, condenado a 20 años por homicidio, quien dice lleva 13 años de la pena cumplida, pese a que alega no ser el responsable de la muerte que se le acusó. Mollet Peña dice que le indicaron asumir la responsabilidad para luego resolver el inconveniente. Es por esto que pide que sea considerado su caso y sea investigado realmente. Hace unas semanas se hizo viral el video, cuando 13 años después pudo ir a su casa bajo custodia, pero al sepelio de su madre. Para Objetivo 5, Rosemary Subén. Será el próximo jueves cuando un juez de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste conozca la medida de coerción contra un entrenador de béisbol acusado de violencia psicológica y sexual contra un adolescente de 14 años en Santo Domingo Norte. Él le hizo el sesor a mi hijo y lo manoseó, le dijo que se hablaba, que él conocía donde nosotros vivíamos y que conocía a la familia. Le puso un cuchillo por aquí, lo agarró por el cuello. Ha tratado de una táctica dilatoria la parte de la defensa. Este es el cuarto aplazamiento. Mientras, allegados a la academia de béisbol defendían la inocencia del entrenador y afirmaban que el adolescente tomó represalias porque fue sacado de la escuela. ¿Cómo va a ir a agredirlo sexualmente donde está junto con cuatro muchachos más? Si me sacan de aquí, joder, va a ver lo que le va a pasar. Y yo estoy segura, más que segura, que mi hijo no le ha puesto la mano a ese muchacho. Según la acusación, el hecho ocurrió cuando supuestamente el menor dormía, momento en el que fue tocado. A Novi Delgado, Objetivo 5. Decenas de ex empleados del Ministerio de Agricultura en la provincia de San Juan demandan la entrega de sus prestaciones laborales. Montaron un piquete en frente de las oficinas de agricultura en esta provincia para reclamar este pago. Me cancelaron ahora con 25 años de servicio, 54 edad. Y hoy no me responde, violentando la ley, porque a los 90 días hay una ley que dice por ahí que a los 90 días de vinculado usted tiene que ser indinizado. Entonces, señor presidente Abinadero, usted que dice ser un presidente responsable, porque usted no cumple con la ley. Tenemos ocho meses en ese chandoviaje. Yo misma voy mensual y semanal estoy allá. Y esto es lo único que dice, que hay que esperar, que hay que esperar y nunca, es lo único que le dice. Y esa no es respuesta. Y hasta a mí me cancelaron con una licencia médica y no me la recibieron cuando mandé la otra. Este es un gobierno irresponsable. Este gobierno no me hace hablar de mentiras. Expresaron que su próximo paso será en la sede del Ministerio de Agricultura en Santo Domingo, donde instalarán carpas de manera indefinida. En la provincia de San Juan, para Objetivo 5, Gilberto Mateo. El Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 367 personas positivas al virus, con seis defunciones, de las que dos corresponden a las últimas 24 horas. La red hospitalaria cuenta con 2.680 camas COVID, de las que 686 están ocupadas, para un 26%, con 212 camas de unidad de cuidados intensivos, ocupadas de las 638 de que dispone el sistema, lo que representa un 33%. En tanto que, de un total de 519 ventiladores del sistema, 140 personas están conectadas, para un 27%. A la fecha, la Nación tiene 37.919 casos activos, de un total de 339.669 registrados, con 297.813 pacientes recuperados, y 1.476.188 casos sospechosos han sido descartados. Para Objetivo 5, Saori Marte Fiallo. Tras la flexibilización del horario del toque de queda, este primer fin de semana de la tercera fase de la desescalada, los negocios de expendio de bebidas alcohólicas presentan un flujo masivo de ciudadanos, pero hay quienes expresan que les llama la atención el poco distanciamiento físico y el no uso de las mascarillas. Esto es para ponérselo. Un toque de queda, pero vigilancia mayor y que el gobierno apriete las reglas. Ante el anuncio de la circulación de variantes del coronavirus, el presidente del Frente Cívico y Social, el médico Isaías Ramos, llamó a la población a seguir manteniendo los protocolos. Tengamos las conductas y los hábitos adquiridos durante esta pandemia. El profesional de la salud pidió al gobierno la creación de un programa de concientización ciudadana para evitar el relajamiento y la violación de las medidas sanitarias. Anobi Delgado, Objetivo 5. Para este domingo, la Oficina Nacional de Meteorología prevé nublados con aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos sobre diferentes localidades de las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, suroeste, la cordillera central y algunos sectores de la zona fronteriza. Asimismo, la Dirección Central de Operaciones de Emergencia, COE, informó que de acuerdo al Boletín Meteorológico, emite alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas para Montecristi, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, San Juan de la Maguana y Santiago Rodríguez. Para Objetivo 5, Rosmer y Subí. Un hacendado fue ultimado y su pareja violada sexualmente, presuntamente por dos haitianos, uno de ellos empleado suyo, en un hecho ocurrido en una comunidad rural de Hato Mayor. José Laureano fue atacado a machetazos en su propia finca, situada en la comunidad Paso Hondo, Batey, la plaza del distrito municipal Mata Palacio. El hacendado de 53 años compró hace poco tiempo la finca que visitaba con frecuencia, pero residía en la Romana. El reporte forense indica que el cadáver presenta heridas distintas partes del cuerpo. Los asaltantes, tras darle muerte a Laureano, violaron sexualmente a su novia, a quien abandonaron en un cañaveral a varios kilómetros del lugar. Para Objetivo 5, Saori Marte Fiallo. Los hechos violentos ocurridos en los últimos días en el municipio Sabana de la Mar de la provincia de Hato Mayor ha generado una gran preocupación, ya que en los últimos días al menos dos personas fallecieron y otras resultaron heridas en medio de tiroteos que ocurren con frecuencia en ese municipio. Esta situación de hechos delictivos ha generado que se produzcan manifestaciones, exigiendo que se han trasladado representantes del Ministerio Público, la Policía y la Dirección Nacional del Control de Droga en ese municipio. Y a esto se sumó el senador de esta provincia, exigiendo que se trasladen cuanto antes los representantes de estas instituciones. Nosotros solicitamos al Presidente de la República que ordene al Ministro de Interior y Policía, al Director de la Policía Nacional, al Director de Control de Drogas, que saque la votación policial de Sabana de la Mar, traslade la votación policial de Sabana de la Mar y la Dirección Nacional del Control de Drogas, que no están haciendo nada en Sabana de la Mar. Los residentes del municipio Sabana de la Mar esperan que se han trasladado cuanto antes los representantes de estas instituciones y que el Presidente decide una comisión para que se investigue a través del jefe de la policía quiénes son los responsables de encabezar la ola de hechos delictivos que ocurren en Sabana de la Mar y de esta forma detener esta ola de hechos violentos que afectan a los residentes de este municipio. Desde el municipio Sabana de la Mar, en la provincia de Tomayor, Argelis, Reyes, Objetivo 5. Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera fue consagrado Obispo de San Francisco de Macorís en una eucaristía presidida por el Obispo Emérito de la Diócesis, Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, con la participación de los Obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano, el Presidente de la República, Luis Abinader, la Vicepresidenta Raquel Peña y otras autoridades gubernamentales, civiles y militares de esta zona del país. Seré el Obispo de los pobres y de los gringos, de los humildes y los orgullosos, de los fuertes y de los débiles. Las puertas del Obispado siempre estarán abiertas para acoger, escuchar y acompañar. A la ordenación como Obispo, existieron 25 Obispos de diversos puntos del país y el mundo, guardando las normas de distanciamiento, esto luego de que el Papa Francisco nombró al sacerdote Alfredo de la Cruz, Obispo de San Francisco de Macorís, el 15 de mayo del 2021, en sustitución de Monseñor Fausto Mejía, quien había presentado su renuncia por razones de edad, según lo establecido en el Código de Derecho Canónico. Miguel Montilla, Objetivo 5 Como el pan de cada día, los actos delictivos en el sector de Las Cañitas se convierten en algo normal, pero a la vez, el temor de las personas en el lugar es latente. A las nueve de la mañana, yo abriendo el colmado, y el otro a las seis de la tarde. A esa doñita estaba aquí, comprando, le dio un ataque y una vez tuvieron que llevar al médico. A las paredes en cuenta, no, esto no sirve. Otra problemática que tienen los residentes de Las Cañitas es el tema del agua potable, ya que tienen que adquirir estas bombas para así obtener el preciado líquido. Es difícil porque la bomba, el agua hay que quedar dándola con la bomba, si no, con la bomba no sube el agua. Los habitantes en el sector Las Cañitas aseguran también que han realizado llamados a la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo para que solucionen la deficiencia en el suministro de agua potable, ya que no todos tienen los recursos para comprar una bomba de agua. Este sábado, brigadas del Ministerio de Obras Públicas realizaban una jornada de recogida de basura en el sector Los Molinos del kilómetro 13 de Las Américas, donde los municipios lamentaron la situación de insalubridad que se vive en la zona. Santo Domingo Este es intervenido durante 45 días ante el gran cúmulo de desechos sólidos en el municipio. Aquí está el Ministerio de Obras Públicas, está de la Liga Municipal Dominicana, porque nosotros ahora mismo estamos abarrotados de basura por todos los lados. Estamos inundados de basura, la gente está desesperada, los municipios de este sector pretendían hasta llevar la basura a la avenida Las Américas, y hablando con ellos, mediando, fue que decidimos esperar. El temor a brote de enfermedades por la contaminación está latente en toda la comunidad. Tenemos que estar con un spray, con cloro a cada rato, entonces yo entiendo que eso no es lo correcto. Tenemos la casa llena de gusanos, porque los camiones están pasando. Esto por lo menos da pena y vergüenza, la basura que hay aquí en la calle. Aunque las personas quisieran por lo menos limpiar su frente de su casa, no pueden, porque no hay espacio donde tirar la basura. Mientras, el alcalde de la ciudad de Santiago, Abel Martínez, a través de una cuenta de Twitter, manifestó su disposición para ayudar a su homólogo a ejecutar un plan de acción que ayude a resolver el problema de la basura en Santo Domingo Este. Para Objetivo 5, Janet Fernández. Decenas de familias del sector El Valiente, en Boca Chica, se quejaron porque solo reciben agua potable una o dos veces al mes. Dicen que para obtener el líquido tienen que comprarlo a los camiones o caminar varios kilómetros para buscarla. El que no tiene aquí una cisterna, mira, yo tengo la mía y está vacía. Uno se abastece de lo que quieren, dar una cubeta de agua. A cualquier muchacho le damos 100 pesos y nos llenan un tanque. O tiene que pagarle a alguien que le llene su par de cubetas de agua. Entonces usted va a comprar botellos. Afirman que cuando llega el agua suele llegar a la calle 23. Los vecinos acuden ansiosos a abastecerse con una sola tubería, donde hacen turno para llenar sus vasijas. Aseguran que la carencia de agua es un mal que viven desde hace años, pero pareciera que sus reclamos son solo palabras que se lleve el viento. El secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, manifestó el comportamiento y apoyo constante de los cabildos anunciando un camión compactador para el municipio de Villa La Mata, al tiempo de indicar que se continúa con la ampliación de jornada de saneamiento en el municipio de Santo Domingo Este. De su lado, también manifestó que a los que dirigen ayuntamientos que pueden contar con la Liga Municipal Dominicana, porque la misma está en la disposición de seguir construyendo un mejor desempeño de las alcaldías, dotándola de capacitaciones, equipos y los insumos necesarios para su labor. Para Objetivo 5, Rosemary Subin. En lo que va de mes, se han dado 58 de altas médicas a pacientes que estaban ingresados por COVID en el Hospital Francisco Moscoso Pueyo, mientras que familiares de algunos que aún permanecen ingresados allí, afectados de la enfermedad respiratoria, dicen que cada vez visualizan menos movimiento de llegada de pacientes al hospital. No, yo a los primeros fue que había unos cuantos pacientes, como te dije, pero ya ahora mismo ya ha ido disminuyendo. No he visto muchos casos de estar en la ambulancia para arriba y para abajo, no, poco. En las afueras del Hospital Luis Eduardo Aivar, también este sábado reinaba la calma. Para Objetivo 5, Janet Fernández. Aún se está a la espera de que el Consejo Nacional de la Magistratura anuncie quiénes son los cinco jueces e igual número de suplentes del Tribunal Superior Electoral. Son 76 candidatos que agotaron el proceso de las evaluaciones públicas en cuatro sesiones. Según el cronograma de trabajo, el Consejo Nacional de la Magistratura debió anunciar a los nuevos jueces el pasado jueves para ser juramentados al día siguiente, es decir, ayer viernes. Pero la actividad fue pospuesta sin explicar las razones. Anobi Delgado, Objetivo 5. La Fundación Ramiro García, con su programa de salud visual para todos, en esta semana realizó cuatro operativos en cuatro estaciones de bomberos en Santo Domingo Este, incluyendo el cuartel del Almirante, donde fueron beneficiados las comunidades de los Mina, Mandinga, Los Tres Ojos y el Ensancho Osama. En las actividades se ofrecieron consultas de la vista gratis, monturas modernas y gotas oftalmológicas. Los niños y niñas y adolescentes recibieron kit conteniendo gafas de sol y pastas dentales. Ramiro García, presidente de la Fundación que lleva su nombre, informó que estos proyectos se ejecutarán en todos los cuerpos de bomberos del país y las estaciones satélites, para que de esta forma contribuir para mejorar la visión de los dominicanos de escasos recursos económicos. La diputada del Partido Revolucionario Dominicano por la provincia de San Pedro de Macorís, Fiordaliza Peguero, realizó este sábado una actividad con cientos de padres de esa demarcación al conmemorarse este domingo el Día de los Padres. La diputada manifestó que desde la Cámara de Diputados se está implementando igualdad para todos, ya que los padres también juegan un papel importante. Tenemos en la Cámara de Diputados algunos temas donde estamos exigiendo y estamos pidiendo, estamos pidiendo la igualdad de condición y una forma de demostrar que nosotros estamos dispuestos a aprobar cualquier proyecto que vaya a favor de la igualdad. En la actividad Petro Macorizana recibieron obsequios y regalos, así como rifa de un motor. Jesús Uribe, Objetivo 5 Comunitarios de diferentes comunidades de la provincia de Montecristi realizaron una peregrinación de 26 kilómetros de esa demarcación en protesta por el arreglo de las calles, agua potable y falta de electricidad. Estos moradores caminaron estos 26 kilómetros con el objetivo de que el presidente Luis Sabinader pueda resolver esta situación. Los moradores de Aguadeluís, los Terramaderos y Arroyocaña, hemos decidido empoderarnos debido al estado crítico y deteriorado que está la carretera que comunica a estas comunidades con Atillo Palma. Cuando llueve, el camión no puede entrar a recoger la leche, un líquido tan apreciado, porque con los baches que se hacen, el camión no puede entrar. Y así mismo, los comunitarios, si se enferma uno tampoco pueden salir a llamarlo al médico. Según nuestro corresponsal en la zona, Rafael Metz, los habitantes de estas comunidades llevan más de 10 años en espera de que sus demandas sean resueltas. Para Objetivo 5, Rosmery Subí. Los familiares de Carlos Beltrán en San Pedro de Macorís denunciaron que a su pariente lo mantienen preso de manera irregular en la unidad de violencia de género debido a que suscitó un conflicto entre él y su expareja, mientras la otra parte fue puesta en libertad y él aún continúa detenido. Bueno, la situación es que mi hermano, Carlos David Beltrán Ogando, está preso desde el viernes. Su expareja le puso una querella diciendo cosas que no son ciertas. Siendo él el primero que llegó a poner la querella, entonces la de él fue firmada a los tres días. Mi hermano tiene una semana preso. De su lado, la madre de Carlos Beltrán dice que de no resolver esta situación en violencia de género de San Pedro de Macorís llegarán hasta la Procuraduría General de la República. Si a él no lo sueltan mañana, esto va a llegar hasta... Lo vamos a llevar esto hasta donde ellos quieran, si eso es, porque mis hijos... Mis hijos son muchachos honrados, no son muchachos de problema. Agregaron además que Beltrán, quien está detenido hace más de una semana, se encuentra preso en la unidad de violencia de género de San Pedro de Macorís, dadas las influencias de una jueza que aparentemente es familiar de la exesposa. En San Pedro de Macorís, República Dominicana, Ambrosio Rodríguez, Objetivo 5. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, lanzó fuertes críticas a la modalidad de pagar por cheques que implementó el gobierno dominicano. Calificó como ineficiente ese intento de limpiar la nómina a través de una auditoría que tiene como objetivo sacar a los peledeístas del gobierno. Parece ser que no hay otros mecanismos para hacer auditoría. Hay que volver a los que, aunque sea por un mes. Pero el objetivo real es tratar de limpiar la administración pública de peledeístas. El ex senador de Monteplata se refirió al tema durante un conversatorio con peledeístas que se desarrolló en el municipio comendador de la fronteriza provincia de Elías Piña. Sandy Familia, Objetivo 5.